¡Viva nos queremos! 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 ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Aquí lo tengo yo! ¡Es liberal! ¡Hacete cargo, eres heterosexual! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Aquí lo tengo yo! ¡Viva nos queremos! ¡Hacete cargo, eres heterosexual! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos! ¡Otra cosa! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!